Ok, voy a tratar de ser lo más rápido y claro posible y voy a hacer este ejercicio el primero que me preguntaron cómo se hacía, que no era el resultado y probablemente es por error en la expresión, en la sintaxis de esta expresión. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es agregar tres expresiones que no están en el dibujo, esas las agregamos directo del menú de expresiones y después esas tres expresiones se las vamos a asignar a cotas que ya estaban en el dibujo, en la pieza. Ok, una de esas no tiene, una de las expresiones no tiene ningún tipo de formato, no se le ha dado ningún dato para que, no número nada, en la cual después se le da esta expresión. Ok, entonces vamos para allá, abrimos la pieza que está en la carpeta, ¿cierto? Adjust with. Abrimos en NX. O sea, me voy a encargar un poquito. Ya, abre un poquito. Quizás, más de un poquito. Vamos a aceptar. Entonces, como pueden ver, aquí está la pieza y hay varias medidas que vamos a tener que ir como automatizando a través de las expresiones o vinculando. Y dos de ellas son estas que están aquí, que voy a abrir el croquis para que vean cómo están, están como cota normal. Que estas después van a cambiar a una de las expresiones que vamos a ingresar ahora. Entonces, primero es agujero. Son cuatro, después ángulo final de ranura, ángulo inicial de ranura, que llama al valor que tenga ángulo final de ranura, menos 75. Entonces, vamos a control E, expresiones, que también puede ser en menú, herramientas, expresiones, acá arriba. A ver, lo voy a cerrar para que lo vean. Menú, herramientas, expresiones, que también puede ser control E. Entonces, voy aquí en NX10, es distinto este menú. Estas opciones aparecen acá arriba y el ingreso de fórmula y valores es acá abajo. Ok, es un poco más, como todo más resumido. Hay que saber qué hacer aquí como para poder agregar cosas. Entonces, me voy aquí a nombre, pongo agujeros. Apreto Tab, le doy 4. Cierto, enter. Ahora voy al siguiente. Que es ángulo final de ranura. Ángulo final ranura. Este no tiene valor. Cierto. No tiene valor. Voy a agregar una nueva expresión. Que no me deja. El siguiente es ángulo. Inicial ranura. Y este debe ser este menos 75. Entonces le hago doble clic, lo llamo menos 75. Ok. Ahora me da error, me da en rojo porque este no tiene ningún valor. Así que le voy a poner, por mientras, le voy a poner 80. Para que me dé positivo. Ya está. Me da 5. Si bien aquí está restando al 80. Entonces, ahora aquí me dice el archivo. Me dice que estos valores deben ser, p5 debe ser el ángulo inicial, p7 el ángulo final, y p30 la cantidad de agujeros que vamos a hacer. Ok. Entonces, me voy aquí y aquí, si bien están todas las expresiones, que creo que por defecto siempre están en expresiones definidas por usuario. Que te voy a mostrar solamente las que están ya definidas. Cierto, que son una expresión hecha acá y no medidas, que serían estas. No, perdón. Expresiones. Voy a todas. Ok. Entonces acá están todas las expresiones. Y nosotros debemos cambiar la p5, p7 y la p30. Hay algo que dijo el profesor en clase, es que él, a las variables o expresiones que cambian, que uno va a editar para definir el dibujo, o sea, que son las que van tejiendo todos los croquis, había que agregarle la palabra datos al lado. Como para poder reconocerla e identificarla. A mí no me gusta hacer esto. ¿Por qué? Porque ensucia un poco el nombre que está ahí y al poner todas las datos te vas a marear. Lo que yo sí hago es, en el comentario, le escribo datos. O le escribo lo que sea, variable o editable, lo que sea. Datos más cortos. Pongo datos. Ok. Entonces, esta, yo sé que esta es la que rige mis otras propiedades. No tengo que cambiar esta. Esta 80 no la voy a cambiar. Ok. Ahí está. No la voy a cambiar. Y si después la quiero buscar, puedo ir a activar a filtro. Y si no la encuentro, voy a filtro. Pongo aquí en el comentario. Dato. Aplicar. Aceptar. Ok. Es caps sensitive. Voy a poner, ah, perdón. Aquí tengo que activarlo. Aquí aplicar. Ahí está. Ahí me muestra la que tiene el dato. Ok. ¿Se entiende? Ya. Vamos a salir del filtro. Volvemos. Ahora vamos a vincular P5. P5 ángulo inicial y P7 ángulo final. Entonces, P5 es ángulo inicial. Ok. P7 ángulo final. Ok. Y P30. Agujeros. P30. Voy a agujeros. Agujeros. Y ya está. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto listo, pero nos está dando aquí las variables que cambiaron, que todavía no se actualizan, le voy a dar la expresión, ¿cierto? Que define qué ángulo va a tener la ranura si hay una cantidad de piezas ya estipulada. O sea, que esta funciona solamente con 5 y 4. O sea, si tengo 5 agujeros, o sea, agujeros igual a 5, el ángulo será 150. En cambio, si agujeros es 4, el ángulo va a ser 195. O si es cualquier otra cosa, va a ser 45. Ok. Entonces voy a agarrar esto, así tal cual está, lo voy a copiar y lo voy a poner en final ranura, que es la medida que necesito saber. Ok. Entonces aquí ya está todo pegado. Espérate. 5, 4, espacio de 2, ¿es eso? ¿Eso está bien? Ok. Ya. Aquí hay que hacer dos cambios. Primero, borramos la palabra espacio y lo cambiamos por un espacio. Seleccionamos todo el espacio. Espacio. Siguiente espacio. Espacio. Yo creo que lo saben hacer todos. Y ahora probablemente me va a salir un error de sintaxi. Ah, no, me tomo el primero. Bueno, me ha pasado que me genera un error de sintaxi cuando no está escrito agujeros de la misma manera que acá. Entonces si llegara a pasar eso, borran la palabra agujeros o el nombre de lo que esté llamando y le hacen doble clic sobre eso. Y la van a reemplazar. En caso de que les dé error de sintaxi, si le acepta la operación, que aquí me la aceptó, hay 4, es igual a 95. Entonces hay 4 y es 95. Si pongo 5 va a ser 150. 5, 150. Si pongo cualquier otro, 6 por ejemplo, va a ser 45. ¿Ven? Ok. Entonces lo vamos a mantener en 4. 125. Y ahora vamos a aplicar para ver cómo cambia. Bueno, no va a cambiar, lo voy a poner en 5. Para ver cómo cambia, ahora hay 4 y el ángulo voy a poner en 5. Y vamos a aplicar. Lo voy a mostrar aquí, sí. Aplicar. Esperen que está dándole. Ahí está. Ok. Ahí cambió. Y ya está. Tienen el número 5 y nuestro ángulo de la ranura. Entonces tenemos una expresión más que hacer que es le vamos a agregar a la ranura. Si es que hay 6 agujeros, el ángulo va a ser de 105. Entonces voy aquí, copio esto. Y ojo con esto, que el agujero está en minúscula. Y probablemente no me lo tome, porque creo que es CapSensitive. Voy para acá. Me voy ahí, fue al principio, ¿cierto? Meto el nuevo. Le doy el espacio, voy a tener un espacio. Y voy a aceptar. A ver si me lo toma. Lo tomo igual. Ok. No hay problema. A ver, voy a poner 6. Si me da 105 es porque lo tomo bien. 6. Ok. Está perfecto. Igual lo voy a cambiar aquí. No me gusta que esté con... Voy a irse un poco maniático. No me gusta que esté en minúscula. Creo que esté en mayúscula. Ok. Ya aplico. Acepto. Y ya está. 6. Y mantiene. Y eso sería todo. Ese es el ejercicio. Si pueden ver acá, los parámetros que cambiamos fueron estos. Los que vinculamos. Que antes eran medidas. Ahora dice ángulo final. ¿Cierto? Que de aquí también se le puede dar la propiedad. Si hago doble clic. Esperen que probablemente se va a morar. ¿Está cargando? Sí, está cargando. Pum. Aquí está. 30. Aquí igual puedo venir y darle la fórmula. Y puedo darle la propiedad. Ahí está. Me está diciendo que es ese. Lo voy a cancelar porque no la quiero cambiar. Y después el otro parámetro que cambiamos fue este matriz circular. Si pongo información. Van a ver que aquí abajo tiene el radio, el número y la posición del ángulo. Y si ven en la expresión o en el valor que tiene, p30 que es el que cambiamos, igual agujeros. ¿Ok? Y bueno, entonces trata las expresiones. Básicamente súper rápido y fácil. Eso.